La vida a tu lado es lo mejor que me ha podido pasar en esta vida. No me imagino una vida sin ti. Una vida no estando a tu lado. Sabes, a veces pienso que porque a veces las personas que amamos se tienen que ir antes. En esta vida hay cosas muy dolorosas, he pasado etapas muy difíciles, pero quiero que siempre estés a mi lado. Que nunca te vayas a alejar de mí, porque tú para mí eres lo más importante. Sueño con que cada día amanezcamos juntos en una cama, con que cada día podamos ver lo hermoso que es la vida. Que podamos disfrutar cada momento como si fuera el último. Porque a veces cuando menos te lo esperas, la persona que tanto amas con todo tu corazón, se va de esta vida para siempre. Dejando un inmenso vacío en la vida de cada uno de nosotros. Yo te amo con todo mi corazón y cada día me he sentido muy feliz de tenerte a mi lado. Por eso nunca te quiero perder, siempre te quiero tener junto a mí, cada amanecer, cada anochecer, que siempre estés a mi lado. Porque si tú estás a mi lado, siento que soy la mujer más feliz de este mundo. Gracias por llegar a mi vida, prometiste que nunca me vas a dejar. Y espero que nunca me abandones, porque el día que te vayas de mi vida, hasta ahí llegará mi corazón de la tierra.